...cuartas, porque tengo que estar en diversificación. Ok, ok. Miren, yo solamente quiero generar algunas reflexiones. De acuerdo a Alicia Barcia, la secretaria ejecutiva del CEPAL, México encabeza la lista de países en América Latina donde hay mayor concentración de la riqueza en pocos manos, el 1%. Cuando nosotros revisamos los datos, ¿qué quiere decir? Que ahora, discutiendo el tema del CPTM, lo mismo viene a mi mente. Es decir, ese recurso solamente se concentraba en unas cuantas manos para desarrollar eventos. Y yo hace rato aquí lo decía. 870 millones de pesos para el NFL, por citar. 212 millones para la fórmula. ¿No son empresas privadas esas? ¿O cómo se llama? Sí, son empresas privadas. Entonces, ¿qué quiere decir entonces si revisamos? ¿Por qué el crecimiento de la pobreza en el país? ¿En qué contribuyó a disminuir? Viene a mi mente, yo reviso los datos y ahí está. ¿Por qué el 1% solamente ha concentrado la riqueza de este país? ¿Esa será la ruta del país? Quizás no se entiende. Porque, obviamente, vivir a los privilegios no es lo mismo que vivir trabajando para poder salir adelante. Ese es el fondo. Quizás no se entiende. Y me parece que la estrategia que hoy se desarrolla es justamente cómo ese recurso que iba destinado para unos cuantos, se le tiene que dar un giro. Y, por supuesto, que estamos de acuerdo en la promoción. Que quede claro. Digo, aquí hay medios. Que quede claro. Estamos de acuerdo en la promoción. Lo que no estamos de acuerdo, que unos cuantos se sigan comiendo el dinero que no es de ellos. Y a eso hay que darle un giro a esa política pública. Porque no ha sido el crecimiento del país. ¿O les parece correcto que el 1% siga concentrando la riqueza del país? ¿No eso será también consecuencia hoy de tanta violencia? Si nosotros generamos esa extrema desigualdad, ¿la logramos hacerla menos? ¿No les parece que vamos a bajar la violencia? Yo dejo ahí la interrogante y, por supuesto, que la voy a aprobar como viene. Bajo esa claridad que no estamos en contra de la promoción turística. Pidió la palabra la doctora María de los Ángeles Huerta. Gracias. 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 Gracias.